Hoy quiero darles las gracias a todos porque hemos alcanzado unas cifras que a mí me parecen realmente astronómicas. Hemos superado los 40 millones de visualizaciones y los 250.000 suscriptores. Hace unos años, cuando yo comencé con el canal, para nada me imaginaba que íbamos a alcanzar semejante repercusión. Hemos creado una comunidad muy fuerte que participa constantemente en innumerables debates. Así que lo único que puedo hacer es daros las gracias por este apoyo que me habéis prestado, por este cariño, por este amor que me habéis dado y espero seguir así, por lo menos hasta alcanzar los 500.000 suscriptores y los 100 millones de visualizaciones. Así que no me asusta la tarea, vamos allá, con vuestra ayuda alcanzaremos todas las metas que nos propongamos. Muchas, muchas gracias a todos y muchas felicidades para todos. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.